¿Qué pasa si se atrevieron a robarse la elección presidencial? Imagínense, se atrevieron a robarse la elección presidencial, y eso lo sabe Felipe Calderón, que se robó la elección presidencial y se afectó a todo un pueblo. Ya hay pruebas suficientes. Y luego esto, entrando, entrando a los jóvenes, porque esto fue en el 2006, ya lleva 16 años. Llegó al entrando, voló con el Estado Mayor y con los mandos del Ejército a Uruapan, vestido de militar, una chamarra, un chaleco que le quedaba hasta grande. El que era gobernador en ese entonces dice que estaba esperándolo en el aeropuerto y no lo veía, porque todo era verde, todos estaban vestidos de verde. Y como el secretario de la Defensa de ese entonces era grandote y todos verdes, dice que estuvo a punto a punto de comentar al secretario de la Defensa y el presidente, y ahí apareció. Todavía le sugiere, eso me lo dijo un ayudante de ese gobernador, que le dice vamos a tierra caliente, vamos a patzingán, quítate la chamarra esa, no se la quitó, fue a declarar la guerra. Y todo lo que produjo esa decisión, pero al mismo tiempo su secretario de Seguridad, García Luna, García Luna y no ha querido dar una explicación sobre este asunto, porque hubieron asesinatos no sólo de delincuentes o de presuntos delincuentes, también de personas inocentes. ¡Gracias!